Este espacio es utilizado en las actividades prácticas de las asignaturas de control, desarrollo y aprendizaje motor, habilidades motrices básicas y el juego motor o didáctica de la expresión corporal y la danza, junto con las actividades de investigación propias y específicas de este laboratorio. Dispone de un espacio diáfano de 76,85 metros cuadrados. ¡Gracias!